Horóscopo de Piscis para hoy, miércoles, 10 de mayo de 2023. No debes tomar decisiones precipitadas en el trabajo, tienes que reflexionar, Piscis. Te pueden devolver algo que te debían hace tiempo, te llevarás una gran alegría. Laboralmente, te invade la sensación de que todo va como deseas, estás de suerte. En el amor, es posible que conozcas a alguien que despierte tu interés. Alguien de tu entorno se va a ir recuperando de una enfermedad o problema. Los que te rodean van a estar muy influidos por ti, tendrás mucha importancia. Tienes unos días muy buenos para las relaciones sociales, aprovechalos. Si cuidases más tu alimentación, conseguirías un estado de salud más favorable. Evita las multitudes, necesitas despejarte, descansar y cuidarte un poco. Caminar a paso ligero te vendrá muy bien para la circulación, debes activarte. Vas a encontrar un equilibrio casi perfecto entre tu cuerpo y tu mente. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.